Hola amigos, gracias por recibirme en tu tiempo y en tu espacio. Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, que como tú sabes, históricamente somos la red nacional de ciudadanos mandantes, jefes, patrones, más grande que ha existido en la historia de todo México. Hoy nos integramos por 3,623 células ciudadanas y ya casi 2 millones de mexicanos registrados en nuestra página congreso-nacional-ciudadano.org. Gracias por tu tiempo para explicar que el posicionamiento, y bueno, no puedo disimular ni fingir lo contento que me siento, de que se haya dado para atrás y se haya cumplido una de las tres promesas inmediatas que Andrés Manuel López Obrador le hizo al país. Fuera de los chairos que andan perdidos y que todavía dicen que el señor no ha tomado posición, vayan y díganselo a él, después de esta encuesta que fue una faramalla, una vil simulación, pero nos quedamos con la parte buena. Y la parte buena es que se le da para atrás al aeropuerto de Texcoco, que es de las tres cosas que nosotros habíamos pedido. Así de claro, para atrás esta obra corrupta del aeropuerto de Texcoco, y nos quedan dos, atrás inmediato al impuesto a la gasolina y el diésel, y atrás a la reforma energética. Son meses de lucha. Yo le quiero agradecer a todos los miembros del Congreso Nacional Ciudadano del Estado de México, de la Ciudad de México y de todo el país, la verdad, porque hicimos una lucha continua de demostrar que era verdaderamente una total estupidez que se continuara con este aeropuerto que solamente iba a ser para darle dinero a los bolsillos de corruptos. Hoy, en una rueda de prensa, Andrés Manuel López comentó y comunicó la decisión que ya habíamos tomado los mexicanos hace mucho, para atrás el aeropuerto. Toda la parafernalia y la faramalla de hacer una consulta probablemente a él le sirva para lavarse las manos como Poncio Pilatos ante los empresarios a los que posiblemente engañó. Y lo digo con claridad porque bastaba ver la cara de Alfonso Romo durante la rueda de prensa para saber que traía un pañal desechable. De veras, él debe haberle dicho, le debe haber prometido el moro y muchas cosas más a los empresarios que se querían salir con la suya y que, bueno, ahora viene la parte importante. El rescate del lago. El rescate de esa comunidad. ¿Por qué? Porque Andrés López, Jiménez Espriu, lo saben. Mucha gente fue invadida en sus tierras, fue depredada, fue maltratada y fue violentada en sus derechos básicos cuando los obligaron a vender sus tierras. Y ahora ya empiezo a ver los anuncios de remate de tierras en Texcoco por estos especuladores y empresarios que se han dominado en la cuestión del dinero en México. Va para atrás el aeropuerto de Texcoco y estamos muy contentos. Yo, como jefe, como patrón de López Obrador, porque ya le estamos pagando, recuerda que se le dieron 137 millones de pesos para su transición, pues le quiero decir que fue un desperdicio de tiempo y de dinero haber hecho una encuesta. A lo mejor él tendrá alguna razón política, pero una estupidez. Estaba perfectamente definida la promesa. Para atrás el aeropuerto. Eso no tocaba baranda. Son años que esa bandera fue utilizada por parte de López Obrador para ganar la presidencia. Como también quitar el impuesto al diésel y la gasolina, en donde muestro y sigo mostrando miles de videos de que eso fue lo que se prometió y que había manera inmediata de acabar con la corrupción para tener el dinero que sustituya los ingresos del impuesto de la gasolina y el diésel en la que te quitan a ti 7 pesos en cada litro. De ese tamaño de 6, 40, 7 pesos. Por eso el litro decimos que no debe valer más de 11 pesos. Pero regreso al tema del aeropuerto en forma breve para que lo sepas. Tenemos que asegurar de que no haya sido una simulación este asunto de darle para atrás para que llegue el salvador de Carlos Slim y diga que se apropia y que él es el que va a meter el dinero para apropiarse de esta parte de México. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que aparezcan empresarios que le digan que ya no le va a costar nada al gobierno y que entonces la gente como estúpida caiga en el juego de acabar con ese sistema, ese ecosistema y esa parte importante que significa la ecología y el pulmón para todo el Valle de México de esa zona tan bella que es la de Texcoco y que estos tipos por sacar tezontle y sacar una bola de minas verdaderamente pusieron en riesgo la vida de mucha gente y mucha gente, quiero que lo sepas, nosotros, el Congreso Nacional Ciudadano, un saludo a Angie Angélica, que ha sido una luchadora tremenda ahí en Tesoyuca para hacer ver lo terrible de cómo le ha pasado la gente que fue pisoteada para que esas partes ejidales o terrenos fueran totalmente saqueados y depredados por esta oligarquía o esta mafia del poder en donde hoy López Obrador nos muestra que parece ser que no anda por ahí con esos monos, con esos changos, con esos simios que solamente saquean al pueblo de México al dar para atrás al aeropuerto y como les digo, cuidado, no nos vayan a salir con que llega un salvador, un mesías económico que termina acabando con la zona diciendo que él va a aportar lo que se necesita para el aeropuerto. No vamos a entregar a México y no se lo vamos a permitir absolutamente a nadie porque nosotros somos los patrones, nosotros somos los jefes, el pueblo manda y aunque esta consulta fue un verdadero teatro, verdaderamente me río de una señorita ahí votando mil veces, eso no tenía ningún sentido. Para el Congreso Nacional Ciudadano era un vómito la encuesta. No se requería tan sencillo como eso. Prometiste quitar el aeropuerto, va para adelante. Todo lo demás es puro desgaste político de ustedes que saben hacer las cosas en forma improductiva e ineficiente. A usted en su contrato, señor Andrés López, le dijimos que tenía que quitar el aeropuerto. Ya cumplió, lo reconozco. Faltan estas dos cosas que las tiene que hacer ya. Y ahora sí voy al impuesto de la gasolina. Por cierto, un saludo a todos los secuaces de Alfonso Romo y toda la gente que le creyó porque para atrás los fielders se acabó esas promesas entre empresarios de ver cómo le chupaban la sangre como vampiros a los mexicanos. Para atrás el aeropuerto de Texcoco y te exijo, Andrés, te exijo metas a la cárcel todos los contratos corruptos que están ahí. O sea, esto no se acaba hasta que se acaba como en el béisbol, hasta que se marque el último auto. Tienes que ponerte atento de que hubo un lavadero de dinero, unos robos y saqueos tremendos y que hay mucha gente a la que hay que regresarle sus tierras que fueron compradas muy barato los últimos tres, cuatro años para convertirlas hoy en una riqueza que afortunadamente para adentro. Qué bueno que ya se las quitaron a todos esos especuladores. Así es que a ti también te digo, Carlos Slim, ni te metas a andar haciendo ofertas por ese aeropuerto. Y si nos están queriendo engañar a los mexicanos, les queremos decir que ya no aceptamos a Tole con el dedo. Voy al punto número dos. ¿Para atrás la reforma energética? Ya tienen dos meses cobrando, desgraciados. Todos, mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores llevan casi 60 días. ¿Qué les falta para emitir el decreto de patral la reforma energética? Nosotros no queremos poner el subsuelo mexicano en manos privadas y mucho menos extranjeras. Aquí está, Andrés. Te la vamos a pichar a ver si no resultas ponchado. Y la última y a la que te invito mañana, mañana a la una de la tarde en San Lázaro, Cámara de Diputados, señores que llevan 60 días sentados en sus curules y cobrando con mayoría de Morena y con mayoría totalmente para poder. Eliminar el impuesto a la gasolina y el diésel que reduce en siete pesos el precio para los mexicanos y lo iguala a como está en los Estados Unidos. Ese impuesto inventado por la burocracia, por estos desgraciados políticos, en donde no me parece que esté perdonando López Obrador a Peña Nieto cuando debería estar en la cárcel, igual que todos los que participaron, Videgaray y compañía, en saquear y convertir en una caja chica un precio de la gasolina casi del doble de lo que se cobra en Estados Unidos por las mismas gasolineras de Pemex. Amigo mexicano, si tú tienes dignidad, si sabes que el poder emana del pueblo y que es el pueblo, no con estas consultas porque fue bastante deficiente, prehistórica, pésimamente hecha, no, pero tendremos que acostumbrarnos los ciudadanos a que tenemos nosotros el poder. Artículo 39 constitucional que llevamos años el Congreso Nacional Ciudadano poniendo en la mente de cada mexicano. No, ellos son servidores públicos, son empleados. Peña Nieto es un empleado. López Obrador como empleado le doy su palmadita, pero le digo, ¡Ey! Para atrás la reforma energética, para atrás y para atrás el impuesto. Y mañana a la una de la tarde, amigo mexicano, el Congreso Nacional Ciudadano está convocando a los mexicanos a que levantemos la voz en San Lázaro para que estos simios o changos, y espero que haya seres humanos y personas dentro de la Cámara de Diputados, en lugar de discutir cómo matar niños que no han nacido mexicanos, por este señor Porfirio Muñoz Pedo, y que estén detrás de sus flatulencias estúpidas y vanidosas y seniles, y verdaderamente con escasez de cerebro, de andar hablando del aborto, del casamiento de homosexuales, del registro de mascotas, en lugar de tocar el tema toral, para atrás el impuesto a la gasolina. El estúpido que me está preguntando, tontamente, que es que López Obrador todavía no toma el poder, los impuestos se fijan en la Cámara de Diputados y Senadores, mi amigo. Si usted es un ignorante, váyase como pejechairo a aplaudirle a López Obrador y a lamerle el trasero, pero los mexicanos que somos pensantes, que no somos ignorantes, sabemos que es la Cámara de Diputados que ya maneja morena. Desde el primero de septiembre a 60 días, que ya debería estar quitando y eliminando el impuesto a la gasolina y el diésel, porque eso está saqueando todos los bolsillos de los mexicanos. Así es que llevas una de tres. Señor López, lo reconocemos por la primera, siempre y cuando no nos vaya a engañar, y paguen por lo que hicieron y los delitos de la gente de esos contratos corruptos, en donde usted lo sabe, en Afinsa se creó un fideicomiso que triangula y vende dos veces lo que son los impuestos por el uso de aeropuerto. Una estupidez total que fue encontrada por mexicanos no políticos, no gente de partidos, que detectó el gran engaño que había de que en Afinsa iba a estar pagando el aeropuerto en forma doble. A la cárcel, a la cárcel, todos los contratos que revisen y que son corruptos. Esa es la exigencia de tu jefe, Andrés López. Esa es la exigencia. Vas y ahí diste el primer pasito. Vamos a los siguientes. A la cárcel, los contratos corruptos y que se convierta verdaderamente en un pulmón y en una comunidad ecológica. Toda esa zona y se le devuelva y se le restituye el daño que fueron causados a muchos ciudadanos del Estado de México en los alrededores de Texcoco. Y mañana, durante la semana, cada congreso local recibirá miembros del Congreso Nacional Ciudadano para protestar y pedir de inmediata atención a la promesa que se hizo por Rocío Neil, Cuitláhuac y el propio López Obrador. Y ahí están los videos de testimonio. Si se puede quitar y eliminar el impuesto. De hecho, ellos metieron un acuerdo cuando no tenían mayoría. Ahora ya la tienen. La mesa está puesta. No hay excusa. Llevan 60 días cobrando y si hay que jubilar a Perfirio Muñoz Pedro, sáquenlo ya de la Cámara de Diputados para que hagan la tarea que los mexicanos les pedimos y por la que les pagamos para atrás y eliminar el impuesto a la gasolina y al diésel y para atrás la reforma energética para que cuando llegue López Obrador a decir juro cumplir y hacer cumplir y si no que el pueblo me lo demande tenga un terreno propicio no como el estúpido Mario Delgado, diputado que votó a favor de Texcoco. ¡Idiota! ¡Vete a lavar la cara, imbécil! Tú, desgraciado, traidor a la gente de Morena que tenía mucha claridad de que la promesa era eliminar el aeropuerto de Texcoco que ya logramos los mexicanos y que nos debemos congratular de que hoy el poder emana del pueblo. Ellos son servidores, ellos son funcionarios públicos y si no sirven y si no funcionan a su casa el mandato lo damos nosotros los patrones, los jefes. Te espero mañana en San Lázaro una de la tarde ahí en la puerta uno de visitantes. ¡Vamos con todo, amigo! Hasta luego. ¡Feliz semana!